Más que un lema, contigo y con rumbo, significa eso, significa participar, significa comprometerse. Venimos a recibir este vehículo que se une a la flota de 10 unidades en este proyecto de atención de Médico Contigo. Y así como tenemos ya una flota de 10 vehículos, tenemos ciudadanos y empresarios de 10. Que no se quedan simplemente observar la problemática de nuestra ciudad, sino que con su generosidad aportan y apoyan estas causas tan importantes como es esta. Coordinada con los tres órdenes de gobierno, con los poderes del Estado, siempre buscando el bien de mi puebla querida. Así que las puertas siempre abiertas, la mano siempre extendida, porque mi responsabilidad como presidente municipal, más allá de colores y opiniones políticas, es seguir trabajando por el bien de Puebla. En relación a la opinión de la dirigencia de Morena, quiero decirle, y puntualmente ante los...